Muchos sectores están cruzando los dedos apostando a que una importante iniciativa cobre vida y termine de ser confirmada por las autoridades municipales que pretenden prohibir el tránsito de patanas y otros vehículos pesados los fines de semana en la carretera Federico Basilis. Esa es la entrada principal al municipio de Jarabacoa debido a los taponamientos. Roberto Urilla nos presenta la historia desde el municipio de La Vega. El alcalde de La Vega, Ingeniero Kelvin Cruz, dio a conocer una ordenanza aprobada por los regidores de ese municipio que regula el tránsito de vehículos pesados de viernes a domingo en la carretera Federico Basilis, entrada principal al municipio Jarabacoa. Si los visitantes encuentran trabas, tapones o diferencias para poder acceder a su destino turístico, no van a venir porque la gente quiere ir a los lugares donde tenga la facilidad de acceso. Esto se ha convertido en una gran dificultad y una gran problemática. ¿Qué planteamos nosotros? Que se regule el tránsito de carga los fines de semana. Los camiones que transportan los diferentes frutos agrícolas, los diferentes materiales de construcción o cualquier otro asunto, pues que tenga una regulación. La gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad de Jarabacoa los fines de semana se ha triplicado en los últimos meses, causando problemas en la viabilidad del tránsito por los tapones que se originan al encontrarse con patanas, camiones y autobuses. No es para nadie un secreto de los múltiples tapones que se forman específicamente viernes, sábado y domingo por prácticamente la gran importancia que ha tomado este municipio de Jarabacoa que se ha convertido en un gran destino turístico. Un destino turístico que en el día de hoy tiene una proyección de unas 5.000 habitaciones entre habitaciones de villas y hoteles, lo que significa que ahora mismo es el principal destino nacional para el turismo de montaña. Según declaró Kelvin Cruz, esta iniciativa está siendo socializada con los ayuntamientos de Jarabacoa y Buenavista, sector transporte y otras instituciones. Esta iniciativa consiste en vincular los esfuerzos del Ayuntamiento de La Vega, el Distrito Municipal de Buenavista, el Ayuntamiento de Jarabacoa, el Intran y la DGC más el Ministerio de Obras Públicas si fuera necesario. ¿Para qué? Simplemente para resolver o plantear alternativas para la solución del gran problema que viene expresando el tránsito vehicular en la carretera Federico Basilis, tramo La Vega-Jarabacoa. Con relación a la propuesta, en la gestión pasada el Ayuntamiento de Jarabacoa aprobó una resolución que prohíbe los fines de semana la circulación de vehículos pesados en la calle Federico Basilis, principal vía de acceso a la ciudad de la eterna primavera. Desde el municipio de La Vega, Roberto Ureña, CDN.